Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. El vestuario de los presentadores de un canal de televisión pública, como Teleantioquia, debe ser acorde al público objetivo del canal y a los principios de respeto y pulcritud, concepto que lleva al televidente a centrar el tema hacia la perspectiva que busca cada contenido. Estuvimos analizando un mensaje que llegó al correo del defensor del televidente, en el cual se referían al vestuario de Lina Arango, presentadora del programa Serenata. El año 2023 es un año con gran trascendencia política en el país, con motivo de las elecciones regionales. Y a causa de una queja de un televidente del programa Consejo de Redacción, indagamos acerca de la manera en que son escogidos los precandidatos que asisten al programa como invitados y qué obligaciones tiene el canal de los antioqueños frente a la contienda electoral con sus contenidos. Conversamos con Juan Carlos Benjumea, presentador del programa Consejo de Redacción, quien dio respuesta a una televidente que le hizo una sugerencia a la hora de conducir el programa e interactuar con sus compañeros y compañeras. Aquí comienza Saberte Ver, el programa del defensor del televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. Al correo del defensor del televidente, defensor arroba teleantioquia.com.co, nos escribe el señor Hernando Castañeda, televidente del programa Serenata, quien manifiesta su inconformidad por el vestuario utilizado por la presentadora Lina María Arango Medina durante la emisión del programa del pasado sábado 11 de febrero desde las instalaciones de Teleantioquia. En el mensaje del señor Castañeda se destaca la siguiente anotación. El director debe aprovechar las cualidades de su presentadora. No la vistan tan mal. No le diseñen peinados tan fuera de tono, en forma y color. Asesórenla en su forma de sentarse. Por abertura en la falta, un tanto exagerada, se le veían las piernas deformes, horribles. Además, dejaron ver un monstruoso cableado en su espalda. Dando respuesta al mensaje del televidente, conversamos con la presentadora del programa Serenata, Lina María Arango, y con la diseñadora encargada semanalmente de su vestuario, para que nos contara de qué manera es elegido el vestuario que usa en el programa y qué tanto se tiene en cuenta el público objetivo de Serenata a la hora de vestir a la presentadora. Bueno, a don Hernando le digo que muchísimas gracias, porque esas recomendaciones pues hacen parte de todo lo que es necesario para mejorar. Nosotros estamos analizando muy bien el tema, y pues de aquí en adelante me comprometo a vigilar un poco, con más cuidado o mayor detenimiento, pues las prendas que elegimos para Serenata. El vestido es una tela, es un vestido que se hace en una tela elástica, es un vestido que es muy coctelero, de una sola manga, con un toque muy ajustado al cuerpo, pero porque Lina tiene cuerpo para lucir ese tipo de trajes. Y lo del alambrado y cableado es que a veces pues es muy difícil donde nos van a acomodar las basecitas de donde va el micrófono y el intercom, que es desde donde nos dan las comunicaciones desde la unidad móvil. Entonces es muy complicado que esas cosas pues las podamos ocultar en otro lugar. Siguen activas nuestras líneas telefónicas, en este momento tenemos llamada desde el municipio de Itagüí, también al sur del área metropolitana del Valle de Aurrá, Estela Sánchez, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás Estela? Buenas noches Lina, ¿cómo le va? Ah, feliz de compartir con ustedes este grato momento musical. ¿A quién vas a saludar esta noche, mi querida Estela? Es que la abertura es una abertura con una medida normal de una abertura que es de la cintura para abajo 39 centímetros, donde se ve, donde la falda cierra. Es normal que en un movimiento de pierna un toquecito abra, pero no tiene un toque vulgar, es un toque sexy, glamuroso, pero en ningún momento hay morbo ni hay vulgaridad. La verdad es que a mí me conocen como una mujer glamurosa y trato de eso, trato de que esas proporciones en la ropa sean bonitas y por eso yo hago ejercicio, yo me cuido en la alimentación de muchas maneras para que a la hora de poder lucir todos estos diseños exclusivos se vean bonitos. Por supuesto, también hay otros factores y es que sabemos que nuestro público objetivo son gente adulta y la idea también es llevar esa alegría visual a tantas personas que quieren nuestro programa. Pues estamos llegando a miles de lugares en el mundo entero a través de nuestro sitio web www.teliantioquia.com llenando de alegría miles de familias que a veces a la distancia sienten que a través de este espacio están cerquita de su tierra y de sus seres queridos. Yo conozco la audiencia que tiene Serenata y el perfil de los televidentes de Serenata que son señores, que son señoras, el que está en Estados Unidos, el que está en España porque a mí me llaman de Estados Unidos, a mí me llaman de España, a mí me llaman de otros países que vieron el programa con Lina, que vieron el vestido, que por favor cuánto vale. Tenemos muchas cosas en cuenta, sobre todo la temperatura en donde se va a trabajar porque también hay iluminación. Yo pienso que el día en que sin querer herir la susceptibilidad de don Hernando fue precisamente porque elegimos por el calor que hace en el lugar que se hizo la Serenata, hace muchísimo calor, se concentra demasiado y yo sudo. Entonces como evitando y procurando un poco que no pasara eso, pues elegimos un atuendo más aireado tratando de que no tuviera mangas y cosas que me acalabraron más. Entonces también esa es parte del por qué tenía ese día esa indumentaria que entre otras cosas a una cantidad de gente le encantó. Entonces uno pues con este tema tampoco sabe. Y también está en este momento pegado a Serenata como miles de personas en Colombia y en el mundo entero. Así que Héctor, muy buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás? Yo siempre diseño el vestuario de Lina Arango pensando siempre en el sitio donde va a estar Lina. Si Serenata va a ser en campo abierto, yo tengo que saber cómo voy a vestir a Lina Arango. Si Serenata va a ser en Teleantioquia, en el... ¿Ese es el auditorio o es...? ¿En el bol de Teleantioquia? En el bol de Teleantioquia, yo tengo que saber cómo voy a vestir a Lina Arango. Nosotros trabajamos cuando son para climas fríos, lógico, llevamos ropa con mangas largas, en terizos, en ropa más cubierta. Cuando estamos pensando de pronto en sitios calientes, buscamos telas vaporosas, telas fluidas, telas sueltas, como cuando ha sido en el Bagre, cuando ha sido en Sopetral o en Santa Fe de Antioquia, en esas partes, cuando es Carmen de Viboral, cuando es Río Negro, yo también tengo que pensar cómo es Teralina. Pues sí, guardar proporción, de acuerdo, también al lugar donde estemos y por supuesto a nuestro público objetivo, porque lo más importante para Serenata es la gente. Teleantioquia, como canal de televisión pública, tiene gran responsabilidad social con el tema electoral y con la jornada política que se vivirá en Antioquia y en Colombia este 2023. De acuerdo con lo anterior, desde el Comité Defensor del Televidente y desde el programa Saberte Ver, se le hizo seguimiento a una queja que llegó al correo defensor arroba teleantioquia.com.co por parte del señor Víctor Raúl Zapata, en la cual manifiesta su inconformidad con el contenido del programa Consejo de Redacción, más específicamente con dos emisiones en particular. Una de ellas fue cuando fue invitado al programa el señor Rodolfo Correa, quien ha manifestado su interés de aspirar a la Alcaldía de Medellín. La otra emisión a la que se refiere don Víctor Raúl fue la emisión en la cual se hizo difusión de una encuesta que daba por ganador de la pregunta al precandidato en mención. En el mensaje de don Víctor Raúl se destaca el siguiente párrafo. Ustedes y yo sabemos el trasfondo de esta acción. Publicitar, impulsar y promover la candidatura e imagen del exsecretario de Agricultura del Departamento con mensajes subliminales, estrategia prohibida por demás desde instancias internacionales. Ante la anotación del señor Víctor Raúl, analizamos el contenido de dichos programas y conversamos con el equipo de consejo de redacción acerca de dicho comentario. Pues don Víctor se refiere puntualmente a una exposición que se hizo respecto a una encuesta que hizo una firma que se llama Pronósticos. Pronósticos es una encuestadora nacional muy importante que tiene su domicilio en Medellín y que a propósito es de esas encuestadoras que digamos no tiene pero porque siempre hace un trabajo muy serio. Y ese día coincidió que salía fresquita esa encuesta. Nosotros en Teleantioquia, nosotros en Consejo de Redacción no pagamos encuestas pero ese día habíamos invitado a Miguel Jaramillo Luján, un prestante, analista, comentarista político, estratega político y él, la firma de él, Jaramillo Luján, Estrategia Política y Comunicaciones, había contratado con pronóstico una encuesta. Una encuesta en dos sentidos, para valorar reconocimiento e intención de voto. Pues ese día nos ofrecen la encuesta y nos pareció un insumo interesante para la conversación de análisis que íbamos a hacer con Miguel que tenía que ver precisamente con cómo se estaban moviendo los aspirantes porque ni siquiera son precandidaturas, sino esas personas que han dicho que les interesa participar en la elección para la alcaldía de Medellín. Bueno, esa encuesta la ofrecimos, es una encuestadora muy seria, la pagó una empresa muy seria y la expuso el CEO de esa compañía y en esa encuesta se preguntaron dos cosas. Reconocimiento, miren, de estas personas que dicen hoy que quieren aspirar a la alcaldía de Medellín, ¿cuál reconoce más usted? Rodolfo Correa ocupó el primer lugar, pues por muchas razones pudo haber sido eso. Él fue hasta hace poco secretario de Agricultura, de hecho renunció a la Secretaría de Agricultura de Antioquia para aspirar a la alcaldía de Medellín y están los demás candidatos. Y el segundo componente de la encuesta es, bueno, de estos que dicen querer ser alcaldes de Medellín, ¿usted por cuál votaría? Aunque la intención de voto todavía es muy bajita y en un alto porcentaje dice, no sabe, no responde, no me gustan, pues entre los que midieron, el de mayor participación, la intención de voto era Rodolfo Correa. ¿Qué decirle a Víctor Zapata de eso? Es una encuesta de una encuestadora muy seria, muy avalada, la ficha técnica se presentó al aire porque no la hicimos nosotros, no la pagamos nosotros, simplemente la compartimos con toda la credibilidad en esas dos firmas. Víctor puede tener algo que también nos han dicho estos televidentes y es que la recordación del candidato Rodolfo es, tiene una fuerza importante, ¿por qué? Porque él estuvo en el consejo, él fue compañero de trabajo nuestro, estuvo ahí como analista político, como abogado, conversando con nosotros hace ya dos años, tal vez más. Luego él se presenta a la contienda electoral de la gobernación de Antioquia, participa como candidato, ustedes lo recordarán, ahí él tenía figuración. Luego él se retira, después pasan las elecciones y pasa a ser secretario de despacho de la gobernación de Antioquia, donde venía el programa como secretario de despacho. Por eso ya lo han visto entonces, estaba presentador, estaba invitado, estaba comentarista, luego en la parte política participó y luego aparece como secretario, hasta ahí estuvo su figuración. Luego se presenta y ha venido al programa una vez, una vez ha venido como precandidato a la alcaldía cuando arrancó su campaña de recolección de firmas. Creo que desde que está en el evento, en este evento político que termina en octubre, ha venido una sola vez como precandidato a la alcaldía. Pero además se viene con un pan caliente recién salido del horno, que es una encuesta que hace la firma Pronósticos y Miguel Jaramillo. Yo creo que es importante saber que quienes lanzan primero su candidatura, pues tienen algún tipo de ventaja, pero no en el canal, en el canal a todas las personas que quieren participar en la contienda electoral, se les abre el canal, se les abren los micrófonos, se les abren los programas, no solamente los noticieros, sino también los programas de opinión. Y de hecho creo que hasta el momento, hoy ya finalizando el mes de febrero, solamente se ha invitado a candidatos para que hagan debates, esto es, en conjunto con unos que tienen tesis inclusive distintas, y no solamente a uno, sino que se les ha llevado más o menos a tres o cuatro parejas distintas durante el transcurso del año, y es porque ya han sido los que se han inscrito y no los que están en procesos internos de discusión de sus partidos o de sus movimientos políticos. Digamos que en Consejo de Redacción ya empezamos, incluso desde el año pasado, a hacer unas primeras entrevistas. ¿Qué nos interesa en este momento? Que las audiencias del Consejo de Redacción empiecen a conocer quiénes están postulando sus nombres para esos cargos. Empezamos como en noviembre o diciembre del año pasado con Alcaldía, porque son 36 precandidaturas en este momento, para gobernación hay como 8, 6 u 8. Empezamos primero con Alcaldía, ya han pasado 20 o 22, vamos a hacer un recorrido completo, esa nómina se irá depurando, con el paso de los días algunos se irán quitando, otros se irán sumando a otros aspirantes que pudieran ser más fuertes. Ya estamos conversando con ellos. Igual empezamos el recorrido de entrevistas de acercamiento, especialmente con el objetivo de que ustedes los conozcan con los aspirantes a la gobernación de Antioquia. El canal tiene las puertas abiertas a todas las manifestaciones políticas o todos aquellos ejercicios democráticos que quieran hacer la ciudadanía en virtud de sus libertades, libertades valga la redundancia democráticas. Estamos en una etapa preelectoral, todavía no hay candidatos inscritos, todavía no tenemos esa condición jurídica, eso ocurrirá en julio del presente año, hoy tenemos algunas intenciones de algunos precandidatos, por llamarlo así, que a través de movimientos ciudadanos quieren cumplir con sus requisitos de recolección de firmas para poder inscribir sus candidaturas. Este tipo de personalidades o de ciudadanos tienen las puertas abiertas en el canal para venir a presentar esas manifestaciones para convocar a esos ciudadanos que requieran o que quieran apoyar esas iniciativas. Pero hay una pluralidad y un derecho a la igualdad que siempre garantizamos. Podrán venir de muchas vertientes y de muchas manifestaciones y el canal siempre tendrá abierto su sistema informativo para ellos. En Consejo de Reacción es un espacio que tenemos para conversar y conversamos de temas de Medellín, temas de Antioquia, temas de Colombia y por supuesto el tema político a todos nos encanta y viene, estaremos invitando a todos estos señores y señoras que están de precandidatos, luego tendremos el cubrimiento de ellos como candidatos y luego sin duda con el sistema informativo se estarán haciendo las propuestas para que estos candidatos ya inscritos tengan, sea en Consejo de Reacción o en otro espacio del canal, la posibilidad para que los antioqueños conozcan sus propuestas y estén informados a la hora de votar, de votar de una manera responsable. El tema de televisión, política y democracia es de gran responsabilidad para Teleantioquia, más aún en su rol de televisión pública. Desde el programa Saber TVR hemos querido contar a los televidentes del canal regional qué tipo de obligaciones tiene por ley el canal de los antioqueños en el tema de participación de candidatos en sus contenidos y cómo se le puede garantizar al público televidente una imparcialidad y rigurosidad a la hora de abordar contenidos y entrevistas a personajes que tengan aspiraciones a un cargo de elección popular. Para Teleantioquia es muy importante el equilibrio y la imparcialidad. Somos el primer medio público en Colombia en diseñar un manual de cubrimiento electoral, un manual que es para toda la organización, un manual donde los camarógrafos saben cuáles son los planos más indicados para hacer, evitando la contaminación publicitaria o de propaganda electoral que hay en las calles, donde los editores deben reconocer muy bien los planos que van a utilizar, donde los periodistas deben saber muy bien el espacio que le dan a cada uno de los candidatos. Son muchos los elementos que tenemos en este manual de cubrimiento electoral, buscando siempre que todos los candidatos puedan hacer parte de la programación de Teleantioquia y todos tengan un espacio para dirigirse a los antioqueños en el mismo tiempo y en el mismo momento del día. Es importante saber que el Comité Defensor del Televidente, que está integrado por varias disciplinas, por varios profesionales, inclusive de varias universidades del área metropolitana y de Antioquia, está pendiente, vigilante, muy interesado en que se mantenga el equilibrio informativo de parte del canal para todos los candidatos, no solamente a la Gobernación de Antioquia, sino también a la Alcaldía de Medellín, a la Asamblea Departamental y a los consejos municipales. Este equilibrio informativo es supremamente importante porque nosotros, como un canal público, debemos mantener la imparcialidad en estas contiendas electorales del año 2023. Está claro que un medio de comunicación puede incidir de una forma u otra en un escenario democrático si no se hace bien hecho. Por eso eso está regulado, está regulado por las leyes de la República y hay una autoridad como el Consejo Nacional Electoral que se encarga de vigilar a los canales, especialmente a los públicos, para que se garantice esa igualdad y ese pluralismo. Por eso esos espacios son limitados y en bajo unas condiciones específicas. No puede el canal libremente ni favorecer a uno ni en cualquier espacio. Está solamente determinado para que se haga en determinada época. Hoy por hoy no se puede hacer propaganda electoral invitando a votar porque todavía no hay candidatos y porque está prohibido por ley. Hoy por hoy se puede invitar a estos ciudadanos que libremente, en asocio con otros ciudadanos, quieren impulsar a alguien para que se convierta en un futuro en candidato y entre a la contienda electoral. Estamos obligados a cumplir las leyes, las normas y las resoluciones de la CRC. Estamos obligados a ser rigurosos con la información. Pero sobre todo, estamos obligados a ser responsables con ustedes los televidentes. Y eso hacemos. El compromiso de Teleantioquia, de su sistema informativo, del área de contenidos, del área digital, siempre será con la verdad, siempre será con el rigor, siempre será con la imparcialidad. El compromiso tanto de Teleantioquia como del Comité Defensor del Televidente e inclusive de la academia y de la opinión pública debe ser con la imparcialidad, sin sesgos, sin ningún tipo de preferencias ni de favoritismos para que escuchemos todas las propuestas que tienen para dirigir a nuestro departamento, a nuestra ciudad o a nuestros municipios inclusive. Y en ese orden de ideas estaremos muy vigilantes de que así actúe el canal en todos sus programas, no solamente de opinión, sino también en la franja noticiosa. En su mensaje, la televidente felicita al programa Consejo de Redacción por ser un excelente medio informativo y comprometido con el periodismo y las comunidades de Antioquia. Sin embargo, también hace una sugerencia al presentador Juan Carlos Benjumea con el siguiente texto. Cuando el señor Juan Carlos va a ampliar una noticia o a realizar alguna observación respectiva, siempre se dirige solo a su compañero y director del Consejo de Redacción, Felipe Aramburo, llamándolo por su nombre casi siempre del siguiente modo. Vea Felipe. Sí, Felipe. Felipe es que usted sabe. Y no dice vean compañeros y compañeras, etc. Esto es una muestra de invisibilización de las compañeras periodistas, como si ellas no estuvieran presentes en el Consejo de Redacción o como si no fueran importantes para dirigir a ellas los comentarios o la ampliación de un punto de vista. Ante el comentario de la señora Adormeri, le hicimos seguimiento a esta observación y a la importancia que tiene la figura femenina en este espacio informativo y de opinión. Adormeri le explicó lo siguiente. Felipe es el coordinador, el director del espacio televisivo de la mañana. Felipe generalmente es el pasador, como no juega fútbol, es el que pasa la ola. Casualmente, por la estructura del programa, siempre el que me da a mí la palabra es Felipe. Entonces, generalmente, yo le respondo, sí, Felipe, tal cosa. Eso puede también incidir en que aparentemente ignore a mis compañeros, pero después de decir, sí, Felipe, mire, tal cosa, estamos relacionando posteriormente a Paula y a Andrea. Pero tiene toda la razón. Vamos a corregir si de pronto da una mala sensación para evitar entonces lo que se pueda convertir en una posible muletilla. Pero la indicación es esta. Felipe es el coordinador del espacio. Entonces, Felipe dice, ¿Ves, Juan, cómo te parece que el tema de medio ambiente, hoy están cuatro estaciones en amarillo? Le digo, sí, Felipe, mire, es que hay cuatro estaciones en amarillo, lo que puede implicar un problema de salubridad para la gente aquí en la Ciudad de Beijing. Paula y Andrea, ¿qué opinan? Pero claro, queda la impresión que cuando uno va a hacer la alusión, uno arranque por Felipe. Haremos la corrección y tratar de relacionar directamente a Paula y Andrea sin duda sería una mejor sensación para la teleaudiencia. Felipe, mire usted lo que dicen las audiencias, las campañas per se, las campañas por sí solas no funcionan. Se necesita educación. Paula y Andrea son piezas fundamentales. Es esta par de mujeres que son intelectualmente poderosas, que son mujeres empoderadas, que tienen una línea importante en el tema de la mañana. Ellas, igual que cualquiera de nosotros, llevan la fuerza de la información. Paula está en la mitad, hay que mostrar eso. Paula en la mitad muestra el empoderamiento femenino en ese ser. Ella arranca en la coordinación inicial, es la que abre el saludo a las 5 y 59, arranca a repartir como la bola. Primero saluda a todo el mundo, primero saluda a Andrea, hace la estructura, luego saluda a Felipe y por un rato ella es la que hace la coordinación. El estar en el centro es un empoderamiento absoluto. En Televento es muy importante la presencia de la mujer, no solamente en los cargos más altos de la organización, como la junta directiva, como el comité de gerencia. En todas las áreas de la organización, hay mujeres que representan un papel muy importante. Y en Consejo de Redacción contamos con muchas mujeres. Está Paula Bernal, está Andrea Gómez, en la mesa principal del Consejo de Redacción, pero también Carolina Zuluaga, Beatriz Rojas y otras mujeres que hacen parte del equipo informativo de Teleantioquia Noticias. Definitivamente el papel de la mujer, su rigor, su entusiasmo, su compromiso, su conocimiento es muy importante para Teleantioquia. Y también tenemos dos estupendas colaboradoras, presentadoras, incluso periodistas que están en la calle recogiendo todo el acontecer de la ciudad y del departamento. Eso es equilibrio, equilibrio en la información, que haya mujeres, que haya nombres, que haya también otro tipo de manifestaciones que están en el canal también de carácter sexual LGBTI y que están también y hacen parte de nuestra fuerza informativa. Es un espacio abierto de inclusión. Hemos llegado al final de Saberte Ver, donde nuestro principal objetivo es la formación de audiencias críticas frente a los contenidos del canal. Por eso sus comentarios y sugerencias son tan importantes para nosotros. Esperamos que nos sigan escribiendo a defensor arroba teleantioquia.com.co Esto es Saberte Ver, el programa del defensor del televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, UTI.